Hola buenas, pues aquí tengo las mandíbulas que faltaba enseñaros la otra vez y os dije que era una aberración porque esto se trata de dientes de un pez del Cretácico que se llama Enchodus, un pez óseo, un pez normal, que estos dientes realmente son la parte delantera de las mandíbulas, esto no existió en la naturaleza, una boca así con los dientes dispuestos así este tipo de dientes, este tipo de dientes eran dientes que estaban en la punta de la mandíbula, así que estos montajes son totalmente falsos, el material es bueno, el material es original, como dije anteriormente la mandíbula es hueso fósil a saber de qué animal y los montajes son pues mira una invención que se han arreado, al que se han metido tres dientes así, hay mandíbulas de estas grandotas como las que os enseñé anteriormente de mosasaurio, tipo como estas, repletas, repletas de dientes, en cuanto a estos peces, estos dientes pues estaban solo en la punta, lo que demuestra que son montajes totalmente falsos pero son muy bonitos y como dije anteriormente no son caros, no son más caros que lo que pueden valer los dientes sueltos, así que tampoco te están estafando, lo que te están vendiendo, una cosa que realmente no es lo que es y como en el vídeo anterior de los mosasaurios, en este la mandíbula, creo que esta no sé si es hueso o es piedra, parece que sea piedra y esta sí que tiene otra textura, en esta sí que se ve claramente que es hueso y nada, que si cuando veis una mandíbula de mosasaurio, ya sabéis que es material de mosasaurio montado, cuando veis las mandíbulas de enxodus es lo mismo pero todavía peor porque es que esto en la naturaleza directamente no era ni así, es material original pero son montajes que no son originales, que esto no ha salido de la roca así y nada, hasta otra